¡Suscríbete! Silencio, por favor, vamos a contar. Cortita, 41, Elsa. Bueno, no está tan mal para hacer el primer corte, obviamente que... 41, esto queda afuera. Les recuerdo que tienen que cortar el corte exacto hasta ahora es en 50 billetes, ¿correcto? Gonzalo, tu primer tiro. Gonzalo, ¿qué se dedica? Empleado administrativo. Bien. Ah, bueno. ¿Contador? No, justamente. No, pero muchos papeles quizás tienen que cortar. Muchos papeles, muchos. Acá son billetes y son billetes reales, Gonzalo. Billetes reales nuevitos, huelen a nuevo. Ah, la, la. Este fajo me gusta más. Socios por 100 mil pesos, la ambición los puede traicionar. Vamos. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 52. Por dos billetes. 52. Un corte muy, pero muy cercano, Gonzalo. Muy bien. Elsa. Perdimos 20 hasta acá. Perdimos 20 hasta acá. Elsa, pará. Pará. ¿Cuánto salió recién? 52. 52. Es decir que si acá en estos dos fajos siguientes nosotros otorgáramos un más dos menos dos, habrían ganado. Y ya hubieran ganado uno. Sí. Bien. Entonces, más dos menos dos. Bien. Vamos, Elsa. Bien, bien. Elsa. Ay, Elsa de uca. Elsa. Elsa tiene un chavo ahí. Elsa no me deja ni hablarle. Elsa con sofobia y se muere. Elsa, tengo que el corte. Corta la manzana en un mordillo. Este corte le tengo mucha fe, Elsa. ¿Le tenés fe? Me parece que fueron muchos. A ver. Ay, 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 ay. ¿Cuánto dijiste, Leo? Más dos menos dos. Con 48 y con 52. Hasta esos números se adjudica el fajo de 10.000 pesos. Ay, hasta esos números. Y tenemos el cinco adelante. Pero no. ¡Oh! Por dos, 54. ¿Cuánto era? 54. Estuvimos más cerca. Igual estuvo más cerca que su primer corte que Elsa cortó. Gonzalo. Bueno, debo está bien, querido. Por favor, hacelo por Elsa, que es tu socia. Este, este va. Después vemos y compartís y te llevas todos y te panquequeas. Tomás el tiempo que quieras. Para el corte. Que es un solo corte. Exacto. Más dos menos dos. De 48 a 52 es la... Vamos Gonzalo. Lo lindo es que al ser billetes nuevos están perfectamente prolijitos. Sí, sí. Vamos a ver. Ah, ¿qué dice? Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Si tendríamos un cero, un uno o un dos, sería ganador. Un cero, un uno o un dos, pero... Vamos Gonzalo. Ah, se fue muy arriba. Qué lástima, che. Ya perdimos 40 mil pesos de estos 100 mil que el programa otorga. Pero tenemos 60 todavía. Dale un poquitito más, una ayuda. ¿Sabes qué? Un poquito. Elsa. ¿Cuánto querés, Elsa? Elsa. Vamos el citar. Estos dos fajos siguientes... Sí. ...más tres menos tres. Vamos, Elsa. Vamos, Elsa. ¿Vamos, Elsa? Elsa, la materia emoción, ¿te la llevaste? Sí. Sí, perfecto. No, querés llegar a eso, porque viste que va... Sí, Elsa es una señora que hace todo... O sea, la materia emoción, estudio, suspenso, se la llevó... Al nene, me imagino, lo criaba, la mamadera, lo tenía... Todo rápido, Elsa. Bueno. ¿Sí? Es una señora muy... A ver qué tenemos. A ver. Sí, mamón. La preciación. ¿Y? Dijimos más tres menos tres. Cuarenta y siete, cincuenta y tres. Cuarenta y siete, cincuenta y tres. Y tenemos el cuatro. Al, 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 alón. Decime que sí. Decime que sí. Decime que sí. Cinco. No, no, no. No, no, no. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Qué lástima el cinco. Ay, chicos. Va queriendo, va queriendo. Bueno, metad tenemos 50 mil pesos todavía y 50 mil pesos ya perdidos. Fuera. Gonzalo. Sí, dice Elsa, pero concentra. Sí, mantenés el más tres menos tres, Gonzalo. Concentrate, concentrate. Pensá en el dinero. Pensá en tu novia, en tu vida, en tu... ¿Tiene hijos? ¿Qué tiene? Y se desconcentró. Nada. Bueno, piensa que los va a tener, los va a tener que... Claro, ¿me ponés? ¿Sabes la cantidad de pañales que compras con 50 mil pesos? Claro, pero yo quería buscarle la vuelta para que pensara en algo. Va. A ver. ¡Puede ser, eh! ¿Vos qué decís? ¿Vos siempre te gusta mirar el que queda ahí? Sí, porque el que queda ahí está... El que queda está como apoyadito. Porque el que queda ahí está más bajito, Che. Sí, 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 está más bajito que este. A ver. 47. Uy. Dijimos 47 y 53. 0, 1, 2 y 3. Gana, con 53 gana. Es ganador. Con 53 gana y 53 ganan. ¡Bien! ¡Bravo! Muy bien. Muy bien. Primeros 10 mil pesos que están adentro. Este ya es de ellos. Este está estacionado para irse. Bueno, te digo que sería ideal que a partir de ahí todos sean de ustedes. Elsa, seguí con esta brecha. Elsa, todo tuyo. Bueno. ¿Te gustó bien, Gonzalo? Este fajito que ves acá, tenés la chance ahora de llevártelo, ¿sabés por cuánto? Decilo. Decilo. Dice decilo, ella es ansiosa. Decilo, Leo, decilo. Si nos das 10 mil pesos, te lo llevas. No, no, no. Más menos 10 mil. Este. Este. ¿Cuánto? Más 4, menos 4. ¡Bien! Ese. Tomá. Disfrutalo, el corte. Son 10 mil pesos. Me vienen bien. Encima nos muestra... Elsa, pará, pará. Si no me hace tiempo. Pará, Elsa, pará, pará. Te estoy haciendo masaje, Elsa, pará. Yo te hago masaje. No muestras signos de... Pará, Elsa, pará. A ver. Bueno. Cortó el cita. Elsa me batió, yo te hago masaje. ¿Te gusta Elsa? Vení, vení, Elsa, porque te veo como tan decidida. ¿Te parece que son... Sí, yo creo que sí. ¿50? Dejámos mantener nuestro vínculo. Sí, sí. Sí, acá hay una relación... Le voy a decir a la Vichy, ¿eh? Porque mi mamá se llamaba Elsa, por eso. Ah, muy bien. Sí, Vichy ya sabe también. Vichy ya sabe que con las Elsa... Ay, con Elsa tengo onda. Bien, vamos. Cuarenta y seis, cincuenta y cuatro. Cuarenta y seis, cincuenta y cuatro, más cuatro, menos cuatro. Elsa, Elsa, tiene un cinco adelante, Elsa. Ahí vamos. Tiene un cinco adelante, Elsa. ¿54 se lo lleva? Esperamos que no tenga un nueve al lado. Claro. ¿54 se lo lleva? 54 se lo lleva. ¿Y si te digo que tiene 51? ¡Bien! ¡Se lo lleva, también! ¿Viste? ¿Le sirvieron los masajes? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!